Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo, ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá, es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrin y yo Valeria Benavides. Y esto es Ajá. ¿Qué tal? Bienvenidos a Ajá, un episodio más. Yo soy Paulina Feltrin. Yo soy Valeria Benavides. Y este día estamos emocionadísimas porque tenemos a Bárbara Anderson con nosotras. Ella es columnista de negocios en Grupo Milenium y activista por los derechos de las personas con discapacidad, tema en el que ha logrado cambios importantes en la legislación mexicana, llegando incluso a cambiar la forma en que empresas transnacionales hacen sus negocios en México y en el mundo. Cambios que ha logrado gracias a su fundación Yo También, que comparte con la también periodista Carla de Artigas. Su primer libro, Los dos hemisferios de Luca, es una autobiografía desgarradora y conmovedora. Una historia de resiliencia y positivismo por sobre todas las cosas. Con Bárbara vamos a platicar de esto, de la resiliencia, del proceso de sanación físico de Luca y emocional de ella como madre y con Luca. De su lucha por los derechos de la gente con discapacidad y la historia entrañable de cruzar el mundo en búsqueda de una esperanza. Bienvenida, Bárbara. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias, Pau. Mucho gusto. Estamos encantadas de tenerte con nosotras. Y para empezar me encantaría leer un fragmentito de la nota de la autora que eres tú en los dos hemisferios de Luca, que dice, Luca es mi hijo, tiene siete años. Estoy escribiendo esto para que jamás se queden con un no. Para que nunca se queden con qué hubiera sido sí. Para que no compren un diagnóstico, por más sesudo que sea quien lo firme. Y para que nunca piensen que algo es imposible. Se puede soñar con una cura, a pesar de que todos hayan tatuado la sentencia de que no hay lugar. Y creo que esto resuena muchísimo con lo que queremos hacer aquí en AHA. Y también entendemos, por los procesos que hemos pasado, Valeria y yo, de vivir con cáncer y yo con Crohn. ¿Cómo te llega el momento preciso para contar tu historia? Y me encantaría que nos contaras cómo fue que decides contar esta historia y cómo fue ese primer momento en que nace Luca y te enfrentas con este gran regalo que viene también con el regalo de la discapacidad, ¿no? Porque creo que cualquier reto, cuando lo apreciamos y lo vemos desde otros ojos, se vuelve también un gran regalo. Sí, me acuerdo que esa frase me la dijo alguien en la India. Me dijo, no sé si usted sabía, pero las enfermedades son regalos mal envueltos. La verdad es que yo no quería escribir un libro. Va a sonar un poco rara esta respuesta. Cuando hice un viaje a la India en búsqueda de, como decías tú, una solución para la parálisis cerebral, que es la discapacidad que tiene Luca, me encontré con un mundo fascinante, con un inventor increíble, con un físico que ve al cuerpo humano de una manera eléctrica y es un tipo absolutamente emocionado por lo que hace y muy futurista en muchas cosas como las plantea. Me vine encantada por querer contar su historia. Me compré, me acuerdo, en el aeropuerto una Moleskine y le escribí de título Marvelous Dr. Kumar. Era la historia que yo quería contar. Yo quería contar la historia de este genio que se murió a los 13 años y lo revivieron y sabe 14 idiomas y tiene 5 carreras profesionales y que lee vedas de hace miles de años, pero también está adelantado 100 años en cuestiones de inteligencia artificial y ejercicios en física cuántica. Es un tipo muy completo. Yo trabajé mucho tiempo en la editorial Expansión, donde nos conocimos, Paulina, y en una comida con unas amigas, una de las editoras, que es Michelle Griffin, que había sido editora de la revista Elle, nos invitó a comer porque había conseguido el trabajo de su vida. La habían contratado en Penguin Random House como editora. Entonces, ella que moría y que se devoraba libros, de repente tenía el trabajo de sus sueños, que te paguen por leer libros. Entonces me dice, está maravillosa la historia. Se la voy a presentar a mi jefe, a ver si me interesa que publiquemos la historia de Kumar. Le dije, bueno, como uno le puede decir bueno a mucha gente, a las dos horas ya tenía una cita en la editorial. Entonces llego, me presento con el director de Penguin y me empecé a preguntar, a ver, a ver, después me cuenta de Kumar, pero usted, ¿cómo es su vida con su hijo? Ah, bueno, no sé, mi vida es muy normal, tengo un hijo con parálisis cerebral. ¿Cómo se vive con un hijo con parálisis cerebral? No sé, fácil. Bueno, lo tengo que bañar, cambiar los pañales, su botón gástrico, ¿qué es un botón gástrico? Y empezó, cada cosa que le decía le parecía cada vez más fascinante y más rara y más, y lo que para mí era muy sencillo, como todavía lo cargo en mis espaldas a sus nueve años para moverlo, al tipo le parecía algo muy fascinante. Le decía, ¿cómo se viaja en avión con un hijo con parálisis cerebral? Bueno, le dije, un poco complicado, son 36 horas, 36 horas, ¿y dónde lo cambian? ¿y cómo le dan de comer? ¿y qué pasa con su epilepsia? Y yo le iba respondiendo todo como muy fácil, como de, así se crean todos los hijos. Y el hijo me dice, ¿la historia es usted? Le dije, no, no, no soy yo de la historia, no tengo nada que contar, yo soy periodista. No, no, la historia es de usted, es usted yendo del otro lado del mundo para buscarlo a Kumar. ¿Comar puede ser un capítulo por la historia de usted? Le dije, no, no, la verdad es que le agradezco mucho, yo nunca he escrito sobre mí, es el único deporte que hago, como podrán ver físicamente, es el único deporte que hago, escribir desde hace 25 años, pero escribo de otros, escribo de empresarios, le puedo hacer la mejor biografía de Slim, pero la mía no. Entonces me dijo, le doy un par de horas para que lo piense. Y fue muy difícil, porque para un periodista es como para un médico, ir a hacerse un check-up, es muy complicado, porque uno está acostumbrado a estar del otro lado, está acostumbrado a poner inyecciones y no que te las pongan. Yo decía, mi historia no es interesante. Y volví a la oficina y dije, no tengo una historia interesante para contar, me da toda la pena el mundo, la gente que escribe biografías. Dice, hago una cosa, leo un par de biografías. Y compré dos, compré la de Michelle Obama, Becoming, y compré una que se las recomiendo muchísimo, la llama Open, que es la biografía de Andrea Gassi. Buenísima. Leo la de Michelle Obama, que es la mujer más sexy en la historia de la política en Estados Unidos, y dije, claro, no soy Michelle Obama. Bueno, la biografía de Andrea Gassi empieza con una frase brutal que dice, odio el tenis. Le decía, ¿cómo puedo ganarle una biografía del mejor tenista de la historia que arranca diciendo, odio el tenis? Entonces dije, más aún, no tengo capacidad de contarles cuál es mi historia. Me dice, yo te voy a seguir esperando, porque quiero que escribas la historia de tu hijo, y tú en CEA para ir desde el otro lado. Y como las mujeres somos, no sé si les pasará a ustedes, pero yo sí me siento a veces con un síndrome del impostor, siempre ahí dando vueltas, diciendo, no, no, yo no puedo. No, no, en cualquier momento se van a dar cuenta que soy un fake. Y en cualquier momento se van a dar cuenta que no sé escribir, en cualquier momento se van a dar cuenta que esta es una historia absolutamente boba para contar en un libro. Entonces tomé un curso, que se los recomiendo a todo el mundo, porque es como ir al psiquiatra. Se llama, ¿cómo escribir tu autobiografía novelada? La da un escritor que se llama Eduardo Limón, son ocho clases, y te empieza a entrevistar sobre tu vida. Y él se enamoró de la historia. Entonces me dice, bueno, tienes que encontrar el momento, tu epopeya aristotélica. Y yo, ¿qué será la epopeya aristotélica? A pesar de que había estudiado periodismo, eso no lo sabía. Entonces me explico que Aristóteles hizo un tratado sobre la comedia y el drama, ¿no? Las dos caritas del teatro. Contó cómo son todas las historias de drama y todas las historias de comedia. Las puso en una biblioteca muy famosa en esa época, que era la de Alejandría, que se quemó. Y solamente quedó el drama. No sabemos cómo se imaginaba Aristóteles la comedia. Y él dice que todas las personas, todos, Pau, Valeria, yo, Michelle Obama, Andrea Gassi, todos venimos con un track en nuestra vida, con un caminito muy recto, hasta que algo pasa y damos un giro de 180 grados. Y pasamos de la normalidad a la normalidad, de la tristeza a la absoluta, de la felicidad a la absoluta tristeza, de la tranquilidad a la incertidumbre. Hay un momento en la vida de cada uno. Entonces me dijo, vamos a hacer un ejercicio. La película Titanic. ¿Cuál es la epopeya aristotélica? Yo no sé. El juego de cartas de Jack. Él de repente, en ese momento, se gana un pasaje al Titanic. En el caso de Michelle Obama fue haber recibido a un becario hawaiano en su despacho. Ella era abogada y cambió exactamente la historia de su vida. Todos tenemos ese momento. Entonces me dice, voy a dejar de tarea que lo busquen. Entonces dije, bueno, ¿cuál será ese momento en mi vida que me cambió tanto? Y fue exactamente la pregunta que me hacía Pau. Fue, iniquiera fue el nacimiento de Luca. Fue una foto que me saqué subiendo a las escaleras del hospital. Iba ya con dolores de parto al nacimiento. Y me acuerdo que le dije a Andrés, a mi marido, tómenme una foto aquí, última foto con panza. Y hice la vida de Victoria con una sonrisa muy, muy nerviosa. Y fue la última sonrisa que tuve por meses. Nunca más me volví a reír como en esas fotos. Nunca más me salió tan natural eso. Y dije, ese es mi momento aristotérico. No es ni haberme enterado de la discapacidad de Luca, ni haber encontrado a Kumar. Fue haberme despedido de otra Bárbara en una escalera. Y ahí es como volví con el lector y dije, me animo a escribirlo. Me animo a escribirlo. Voy a tratar de armar capítulos y contar un poco entre medio el día a día de vivir con alguien con discapacidad, pero también trabajar, pero también cruzar el mundo, pero también la India. Entonces, así se fue armando. Pero en realidad yo no quería escribir ese libro. Y todavía sigo con las ganas de escribir la biografía de Kumar. Está buenísimo. Estaremos ansiosas de escuchar más de la experiencia propia. Oye, Bárbara, algo que es muy característico de esto que platicas y hablando de este síndrome del impostor y demás. También está esta parte luminosa, también está esta parte de la dualidad que todos tenemos, ¿no? Y viviendo en estos tiempos tan complicados, en estos tiempos específicamente ahora en este momento, más toda la información, más todo lo que nos enteramos, más todo lo que vivimos, tu historia habla de resiliencia, tu historia habla de adaptarse, tu historia habla de aguantar, de ver hacia adelante, ¿no? Y de esta cualidad que no necesariamente todos tenemos tan desarrollada, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este músculo de la resiliencia? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque a veces quisiéramos aprenderlo, a veces quisiéramos leerlo, tomar un curso para desarrollarlo, pero la verdad es que va un poco con la vida. Pero, ¿cómo ha sido en tu caso desarrollar ese músculo? La verdad es que fue, sucedió como muchas cosas. Muchas veces no te quedó de otra. Nosotros somos argentinos los dos, llevábamos muchos años viviendo aquí, pero no está nuestra familia en México, entonces nos tocó el paquete completo solos. Y no teníamos una tía a la que decirle, míramelo tantito mientras voy a trabajar, o no teníamos a mi mamá que me hubiera encantado para que lo vigilara por lo menos un par de horas. Todo sucedió de una manera muy sobre la marcha. Pero hubo algo que aprendí con la discapacidad y que creo que sirve muchísimo en estos momentos de encierro, de cuarentena, de incertidumbre, de falta de libertades, que es, enfócate en lo que sí puede hacer. Me lo dijo un médico porque yo estaba desesperada cuando me enteré que el diagnóstico, muchas veces tenemos el dato de que, bueno, tiene algo, falta de madurez y ya va a mejorar, pero cuando te dicen claramente que es parálisis cerebral es tan duro como cuando te dicen cáncer. Son de estas palabras que tienen un peso propio muy fuerte, ¿no? Es una mochila pesadona. Entonces me acuerdo que me recomendaron ir a PAC, que es la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral. Luke, eres muy bebé, y llego a PAC y encuentro gente de distintas edades, desde bebés hasta adultos con parálisis cerebral en unos grados gravísimos con su carretilla caída, los dientes mal formados, va viéndose mal sentados, en la mayoría de los casos muy flacos y con la vista perdida. Y yo me había que iba subiendo los escalones y veía esa situación y decía, no, no puedo creer, Luke no es así, Luke no puede ser así, Luke no va a ser así. Entonces, llamé a un médico y le dije, me parece que usted se ha equivocado porque acabo de venir de APAC y lo que yo vi ahí no es el chiquito que yo tengo en casa. Entonces me dice, sí, es así. Le dije, no, pero debe haber grados. Me dice, bueno, sí, hay de uno al cuatro. Uno es leve, cuatro es grave. Ay, le dije, qué alivio, ¿y cuál no me tiene el bloqueado? Bueno, cuatro plus. Le dije, no, no puede ser. Le dije, me dice, si no se puede mover, si no puede comer por sus propios medios, si le cuesta respirar, si nunca va a hablar, si no sabemos si escucha, o sea, todo eso forma un diagnóstico cuatro. Entonces, lo que ustedes ven hoy, imagínense dentro de 20 años con lo mismo, es lo que hay. Enfóquense en lo que sí puede hacer, Luca, y no en lo que no puede hacer. Y creo que eso es buenísimo en este momento. Más que enfocarnos en todo lo que no podemos hacer, porque es todo, nos enfoquemos en lo que sí podemos hacer. Estamos en casa, ¿qué sí puedo hacer? Estoy sana, ¿qué sí puedo hacer? Tengo la capacidad de ayudar a otro que no lo tiene, ¿qué sí puedo hacer desde mi casa? Entonces, uno empieza a ver que esa vista chiquitita de lo que podía hacer se empieza a volver más larga de cosas que sí podía hacer. Y creo que eso se puede extrapolar perfectamente a esta situación. Creo que la resiliencia se mantiene con el tiempo y se mantiene con saber domar las expectativas. Cuando uno tiene muchísimas expectativas es muy difícil de cubrirlas. Cuando uno tiene expectativas a ras de tierra, cualquier cosa bonita se convierte en un éxito y es más fácil caminar a ras del suelo que estar todo el tiempo volando, esperando las cosas maravillosas que tienen que pasar. Presente, presente. Absolutamente. Solo por hoy porque te das cuenta de eso. Te das cuenta de que los ataques de epilepsia pueden ocurrir en cualquier momento y yo escribo en un diario todos los días. Entonces, todos los días tienen que ver un cuadro lleno con mi nombre. Entonces, desde que Nancy Luca tengo siempre una columna de stock, siempre escribo dos columnas por día. Entonces, publico una y la otra queda de stock porque si esa noche me tengo que ir al hospital, esa mañana sale el diario igual. Pensar en el hoy y en el ahora creo que es la solución más o la respuesta más clara a estos momentos de vida. No creo que la resiliencia se puede estudiar en una maestría ni mucho menos. ¿Cómo hablas de enfocarse en el ahora que es algo que sí podemos hacer ahorita? Pero también va muy ligado a la gratitud, a reconocer que aún en situaciones que parecen muy oscuras, siempre hay destellos de luz y los destellos de luz son constantes, ¿no? En medio de todo esto es como ver un cielo estrellado. Y sin ser spoiler del libro, Bárbara, ¿nos puedes platicar cómo fue después de esa fotografía que nos dicen que realmente es tu epopeya aristotélica? ¿Qué pasó? Uf, fue un, fue como si me hubiera atropellado un camión, la verdad. Empiezan a darte información como por cuentagotas y no está bien y hay que esperar unas horas y no reaccionó pero convulsionó pero le vamos a poner oxígeno pero lo vamos a poner en coma médico y a ver cómo se infló su cerebro y que desinfla y que queda. Y me acuerdo que en las terapias intensivas siempre que te dejan estar solamente los padres un par de horas a la mañana y a la tarde van y vienen muchos médicos, ¿no? Entra un neurólogo, pero entra un pediatra, pero entra un masajista, pero entra otra enfermera, pero entra otro pediatra y otro especialista en neurología y cada uno les decía un pedacito de la información, una cosita. Entonces, llegó un momento en que con esta cabeza periodística le dije, a ver, necesito tener la historia completa, necesito que en algún momento se junten todos los que están arriba de este chico y tocan a este chico 20 veces por día y me den un solo diagnóstico porque llego a la mañana y el que ve la parte pulmonar me dice que está bien, pero el neurólogo dice que está pésimo y el que ve la parte de alimentación me dice que está bien, pero el otro que ve la parte de la temperatura me dice que no está en la temperatura adecuada y no está oxigenando, o sea, tengo 800 flancos abiertos y cada cual me dice un pedacito de la verdad. Entonces, el médico de la terapia dice, bueno, hoy a la tarde voy a juntar a los médicos que estamos arriba de Lucas y vamos a tener una charla con usted y le vamos a contar cada cual lo que vemos y hacemos un diagnóstico único. Y es más, hoy le vamos a hacer una resonancia magnética para ver cómo está su cerebro y creo que eso va a ser muy revelador para tener en el marco de esta rama. Efectivamente, le hicieron la resonancia magnética y llegamos más temprano ese día a la terapia intensiva y nos recibe una neuróloga que no había visto desde ese momento y dice, ¿ustedes son los papás de Lucas? Sí. Ah, miren, me acaba de ver la resonancia magnética, ¿la quieren ver? Y nos está así con curiosidad de, bueno, nos acercamos a su computadora y ella empieza a pasar cortes de la cabeza, ¿no? Los ojos, la lengua, la verdad. Ah, acá está el cerebro, bueno, perfecto. Esto que ven acá, estas manchas, esto es leucomalacia, que es un daño blanco en la parte blanca del cerebro. Ajá, y nosotros, ¿qué será eso? Lo que les quiero decir es que esto es muy grave. Lo que ven en la cuna es lo que se van a llevar. Su hijo nunca va a avalar, ni comer, ni caminar, posiblemente sea ciego o sordo. Le dije, a ver, no estoy entendiendo. Sí, 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 no tengan mucha esperanza. Estos chiquitos, generalmente, con música lo suelen tranquilizar, prueben con moza. Entonces, veíamos la cuna y me acuerdo que la primera reacción en el vuelo a Lucas fue perdón. O sea, no sé qué hice. Estábamos tuidos en el parto, yo no supe pujar, me tracé, me dejé encajado en un canal y acabo de provocar todo esto. Le pedí disculpas. Me largo de la hora y le dije, Lucas, perdón. Perdón por esto que te hice. Me sentía realmente una asesina serial. Y le pedí perdón por años, por años. Todas las noches yo le pedí perdón a Lucas y le decía, lamento tanto haber sido una mala madre y no haber sabido pujar como correspondía para que no te faltara oxígeno, para que nacieras bien y nunca me lo había perdón, no sé, me hubiera tocado a mí, por lo menos yo caminé un tiempo y tú nunca. Cuando empecé a escribir el libro, el editor me dice, ¿qué pasó la noche que nació Luca? ¿Qué pasó después de esa foto? No sé, me acuerdo con un accidente, Luca no salía. Entonces me dice, ¿pero qué le pasó a usted? No sé, no pujaba pero no salía, no sé qué pasó. ¿Por qué no le averiguo? Entonces me volví a ver el obstetra que me había atendido esa noche. Entonces el tipo se medio previno así de no, ya pasó mucho tiempo. Le dije, no, no voy a hacer nada, solamente quiero saber qué pasó esa noche porque no sé qué pasó esa noche. Y entonces el médico medio se largó el horario y me dice, fue el peor parto que me tocó atender en mi vida. Entonces le dije, ¿pero qué pasó? Entonces me dice, te habíamos puesto la peridural para que no sintieras dolor durante el parto y en un momento dado te empezó a doler y yo le hice seña al anestesiólogo para que subiera la anestesia y en la cánula que te ponen en la espalda que va enfocada hacia abajo para anestesiar las piernas, se dio vuelta. Entonces te anestesiamos el pulmón, los pulmones y el corazón y te dio un infarto. Entonces, cuando me di cuenta de eso empezamos a reanimarte y mientras unos médicos te reanimaban a ti yo lo arranqué a Luca. Eso fue lo que pasó. Entonces, el tipo me dice, lo siento, le dije, no, me acabas de sacar de encima siete años de terapia, miles de noches pidiendo la disculpa a Luca, los dos nos morimos, nacimos en ese mismo día, no fue culpa de él ni fue culpa mía y voy a hacer lo posible y lo imposible para que él salga adelante pero creo que una de las cosas que me trajo el libro maravillosamente fue la verdad y saber la verdad, informarse y saber qué pasa en estas situaciones creo que es muy sanador. La verdad, a veces no es para todos como me decías tú, Pau, pero la verdad cura un montón. Al principio es duro, es difícil, pero la incertidumbre es fatal, es lo que nos pasa ahora. La incertidumbre es esta situación de espacio-tiempo que tenemos ahora de que no sabemos cuándo se va a acabar esto y cuando tienes a alguien con discapacidad no sabes, no tienes fecha de vencimiento. Esto, a lo mejor en septiembre salimos todos pero en la discapacidad no, en las enfermedades que no se curan no se sabe. Pero me quitó a mí una culpa muy grande que yo tenía y me reconcilió mucho con Lucas. Empecé a verlo de otra manera también. Empecé a verlo de una manera menos, con menos pena, menos conmiseración, con más somos socios y te juro y te juro que te voy a ayudar toda la vida Lucas. O sea, a los dos nos engañaron y yo a ti te voy a salvar de alguna manera. Y es que se saca fuerza de donde sea, ¿no? Cuando uno es mamá es como que son el motorcito de vida, yo siempre digo, ¿no? Y ahí me identifico un montón como con esta parte de ay, me sentía culpable, enferma y entonces de pronto tengo que hacer algo para estar aquí con esta chiquita, ¿no? Es increíble el camino y algo que siempre me pregunto, ahora contestaste un poquito a esta pregunta, pero ¿cómo sanas el alma? ¿Cómo sanaste tu alma, ¿no? Con todo este proceso. O sea, sí fue encontrar la verdad, respirar, ponerte en este lugar de mamá y decir, voy a hacer lo que tengo que hacer por mi hijo porque quiero, porque lo amo y porque es mi motor, pero el daño es profundo, ¿no? El daño también es profundo, te cuestionas un montón de cosas. ¿Cómo sanas, cómo sanas el alma? No lo sé, no creo que esté de ese lado todavía y es un día a día, ¿eh? De verdad, Valeria, hay días, digo, ahora me escuchan como muy superada y parezco como Luisa G y de sonriera, la vida que sonreera, pues no, hay días en que me siento muy mala, hay días en que después de dos o tres noches sin dormir porque está enfermo, hay días en que me tengo que duchar sentada en el suelo de la regadera porque no puedo estar parada de la taquicardia. Luca permanentemente tiene muchas enfermedades, mi chico es súper fácil, entonces mi casa parece una sucursal de la farmacia de San Pablo y a veces miro ese closet enorme lleno de cajitas y lloro porque digo, no puedo creer que tenga todo esto en mi casa y que todavía siga enfermo. A Luca le faltan muchísimas cosas por hacer. Hay días en que no tengo ganas de hacer nada y me siento culpable porque tengo otro hijo que me reclama, pero la sanación del alma, no sé si a lo mejor Dalai Lama la tiene más sana, creo que es un trabajo de todos los días y es un escucharse todos los días. Yo siempre he sido una persona muy exigente conmigo misma, muchísimo. Soy mi peor de mi amigo, la verdad. Me exijo yo más que a cualquiera y si el resto puede hacer un metro yo tengo que hacer 48 metros porque soy yo y no me perdono nada y creo que creo que Luca me enseñó eso que las como decía recién Pau que las pequeñas victorias sí importan y hay que darles el mismo valor a su vida celebres o sea que él come una cucharada más de Gerber por día a los 8 años para mí es maravilloso. Creo que es creo que es perdonarse un poco. Aprender a perdonarse. Siempre estamos al borde de echarnos la culpa por algo. ¿Por qué fui? ¿Por qué no me entré? ¿Por qué no fui a hacer un chequeo antes? ¿Por qué no llegué antes al hospital? ¿Por qué no dejé de comer tal cosa? Hay veces que sale de nuestro control todo está fuera de nuestro control. Todo. Hoy lo estamos viendo. Todos los que tenemos todo bajo control íbamos a tener una entrevista buenísima en las oficinas de ustedes y ya teníamos toda la fecha y habíamos dicho que nos íbamos a juntar un rato antes. Estamos encerrados. Está el mundo encerrado. Entonces la verdad es que está todo tan fuera de nuestro control que lo único que podemos controlar es nosotros mismos y estar en paz y perdonarnos de vez en cuando. ¿Y sabes qué aprendí también? Y conecto con una cosa que dijo Pau antes todos sabemos hacer algo todos somos buenos en algo o sea Pau es buenísima en la parte de comunicación y en la parte de relaciones públicas o sea ha conseguido cosas fantásticas en lo que hace tú evidentemente también porque si no no tendrías el semejante cliente que tienes todo lo que tenemos una habilidad o una capacidad tenemos que usarla y tenemos el deber de usarlo para alguien más digo no solamente para no solamente para las empresas en las que trabajamos ¿verdad? sino para para más gente que no tiene esa habilidad y les voy a contar una anécdota cortita que me pasó con el libro en la presentación se acerca una señora con el libro todo mojado así todo manchado de lágrimas y yo mi amigo me había manchado así entonces me dice mire yo no sé escribir yo tengo una hija con parálisis cerebral ya tiene 19 años y yo nunca le puedo explicar a mi mamá qué me había pasado yo nunca le puedo explicar a mi mamá que estaba cansada como cuento usted ahí nunca le puedo explicar a mi mamá que me pasaban cosas horribles porque no los explica y se lo di a mi mamá y le dije esta soy yo y mi mamá por primera vez me abrazó y me dijo te entiendo ahora sé por lo que pasa entonces me dice usted fue como la malinche de mi vida con mi mamá el libro quedó en mi casa y mi hija de 19 años lo leyó y ella manchó el libro porque ella no sabía por lo que ya había pasado entonces me dijo mamá esto te pasó a ti y le pude explicar a mi hija que me había pasado a mí entonces me di cuenta de que uno termina siendo un megáfono y una historia que parecía súper boba y que me negué tantas veces a contar en realidad es la historia de miles de mamás y de miles de lucas se calcula que hay 500.000 chicos con parálisis cerebral en México 500.000 es uno de los países con mayor incidencia en el mundo que vive en esta situación puertas adentro de su casa que tienen la misma cantidad de toallas vomitadas que yo en mi casa pero que no lo pueden contar que no lo pueden decir y que no saben que hay otra casa que lo vive igual entonces la señora dice yo no sabía que usted también tiraba tantas toallas yo pensé que era solamente yo y ahora nuestra historia tu historia Pau tu historia Valeria es repetida por muchísima gente entonces si tenemos la capacidad de conectar con relaciones públicas con comunicación volvámonos megáfonos de esto porque la mayoría es invisible en este país las personas con discapacidad tienen muchas faltas de capacidades pero tienen un superpoder que es ser invisibles nadie los ve nadie los pela nadie los toma en cuenta como decíamos recién en las leyes pero nadie los toma en cuenta en la calle pero nadie los toma en cuenta en la escuela y nadie los toma en cuenta en su casa los chicos que viven con que son sordos generalmente se comunican solo con su mamá de alguna manera ninguna familia tiene curiosidad ni el tiempo ni las ganas de aprender lengua de señas para hablar con su hermano esto ocurre hoy estamos hablando del 2020 el encierro que estamos viviendo nosotros lo viven las personas con discapacidad todo el tiempo es imposible moverse en esta ciudad con alguna discapacidad física psicosocial motriz cognitiva la que me digan vivimos en un país que no te permite te ponen las barreras como la muralla china y no puedes salir entonces para la gente con discapacidad me tocó entrevistar como 50 para el especial que hicimos no les molesta tanto la la cuarentena les molesta que ahora la casa hay más gente que antes no estaba porque se iba a la escuela o se iba a trabajar o su mamá los dejaba con su abuela y ahora están todos ocupando el mismo espacio pero la gente con discapacidad hace toda su vida toda su vida le han dicho que no puede ir a un museo toda su vida no puede entrar a un cine toda su vida no puede subirse a un avión toda su vida no puede bajar al metro no le parece nada raro lo que pasa al resto la verdad es que es muy reflexivo ¿no? y yo pienso mucho en cómo ahora esto nos está enfrentando no solo a mirarnos a nosotros mismos sino a otras personas que pudieran estar pasando por algo similar por tanto tiempo y me cuestiono un poco Bárbara ¿no será tan bien la ignorancia? ¿no? creo que en nuestra cultura en México cuando no sabemos algo preferimos ignorarlo ¿no? y es un poco esta búsqueda de la verdad o este esfuerzo adicional que tengo que hacer pues prefiero seguirme por encimita y no hacerlo ¿sientes tú que la ignorancia es el hermano de la indiferencia? sí sí creo que que pasa eso creo que la ignorancia en no ver también te permite no es mi no es mi perro no lo baño y me ha pasado con mucha gente que tiene familias con discapacidad después de escribir el libro me llegaron y te comentaba en corto me llegaron muchísimas consultas de yo me quiero ir a ir a curar a mi hijo ok ¿qué tiene su hijo? no sé pero nunca habló y yo ¿qué edad tiene su hijo? 20 ¿y cuál es el diagnóstico? no, no sé no sé pero nunca habló entonces me voy a la india ¿para qué habla? a ver primero la india que le dijo segundo el tratamiento no es para todas las discapacidades o todas las enfermedades hay que tener un diagnóstico claro hay que saber por qué no habla no puede llegar hasta los 20 años sin saber qué tuvo abuelos que me dicen mire me encantaría que mi nieto vaya yo le doy todo el dinero si usted lo puede llevar pero ¿qué tiene su nieto? no sé nunca le quise preguntar pues son cosas muy privadas entonces sí hay una hay una cuestión de falta de empatía y de falta de de conocimiento y también hay una cuestión de educación hay una cuestión de respeto hay una cuestión de me pongo en tus zapatos cinco minutos hay una cuestión de sentido común que no existe y muchas de las cosas que he conseguido en cambio de leyes y en cambio de de modificaciones a estatutos y demás han sido poniendo el sentido común por delante y quejándome por cosas absolutamente obvias pero que nadie ve y ahí me encuentra de eso también o sea no solamente la sociedad y uno reclama siempre hacia afuera a veces es reconocer desde dentro o sea así como ustedes reconocieron que tienen y tuvieron una enfermedad reconocer que tienes una persona con discapacidad reconocerla sumarla primero a tu casa y de acuerdo reclamar afuera leyendo el libro yo le recomiendo a todos los que nos están escuchando que de verdad se metan a la librería de su preferencia Amazon lo compren porque se lo van a devorar en 48 horas como yo que bárbaro es es una estacada de emociones ¿no? es una estacada de la realidad pero también es una ventana a lo irreal ¿no? es como increíble pensar que existe esto y de nuevo sin ser spoiler de libro sin que nos quites esta emoción porque se revela letra con letra y página con página que es muy emocional tu libro y te felicito por eso ¿quién es Kumar? ¿no? y ¿cómo es este citotrón que de verdad parece salir del futuro? literal sí bueno Kumar es un científico físico ingeniero de todo menos médico que vive en Bangalore Bangalore que hace aproximadamente 30 años empezó a hacer investigaciones sobre el cuerpo humano y él como su primera carrera había sido electromecánica dijo después de todo somos un bicho eléctrico los humanos estamos llenos de agua tenemos tanta agua porque el agua es un gran transmisor de electricidad y todo lo que ocurre en nuestro cuerpo tiene que ver con eso con electricidad todos nos movemos hablamos memorizamos cosas las neuronas todo funciona por electricidad empezó a tomarle cargas a las membranas de las células por dentro por fuera y descubrió que las proteínas en nuestro cuerpo cumplen una tarea brutal las proteínas son impresionantes porque te permiten el crecimiento del cuerpo la información de que tiene que crecer y de que no tiene que crecer y demás y en esta investigación el tipo dice a ver ¿por qué en el cuerpo humano hay partes que crecen y hay partes que no? ¿por qué el pelo no deja de crecer nunca? cambiamos la sangre cada 120 días completa el hígado si no nos portamos mal lo podemos hasta renovar completo en una vida ¿por qué hay otras partes del cuerpo no? ¿por qué el cartílago no? ¿qué tiene un hueso que no tenga un hígado? entonces empieza a dividir al cuerpo como en dos partes lo que crece y lo que no crece y empieza a investigar lo que no crece y qué cosas diferentes tenía con respecto a los otros entonces él llega a la conclusión de que era una cuestión de despertar ciertas proteínas en el cuerpo que se tenían que encargar de volver a alimentar espacios que no estaban alimentando que tenían un mensaje de masa creó un aparato muy parecido al resonador magnético Kumar trabajó en el equipo del Irani que inventó el resonador magnético hace 45 años y dentro de ese equipo Kumar era el que sabía las cosas de magnetismo o sea el resonador magnético no es más que ondas magnéticas que chocan contra el agua del cuerpo como un sonar de un submarino y devuelven una imagen entonces el tipo dice si yo logro comunicarme con las células con el agua con el átomo de agua que es H2O con las dos patitas que tiene el oxígeno y la patita que tiene el hidrógeno tenemos que poder hacer algo con eso y empezamos con Einstein de toda materia que puedo manipular la puedo mejorar o puedo hacerlo con ella entonces el tipo empezó a pensar fórmulas químicas que pudieran que pudieran es que es muy complicado explicar pero que pudieran interferir o mandar mensajes a las proteínas y lo primero que hizo fue crear cartílagos entonces logró hacer crecimiento de cartílagos y presenta su primer protocolo médico como en los 90 luego hacer crecer huesos empezó a preguntarse por el cerebro y en realidad hay muchas razones biológicas que tienen que ver con no renovar el cerebro porque si cambiáramos las neuronas olvidaríamos todo lo que aprendimos el cerebro aprende de sí mismo todo el tiempo es una computadora maravillosa entonces hay 40 señales químicas que le dicen al cerebro no crezcas no cambies no renueves nada porque todo lo que va ingresando es información que vas a necesitar pero curiosamente todavía hay células madre en el cerebro que tienen la misión de estar apagadas lo que han encontrado es la proteína que las despierta y les dice que si vuelvan a tener hijas entonces una de las una de las cosas que logra esta máquina maravillosa es regenerar el tejido que hasta ahora nos habían dicho que era imposible de regenerar que es el tejido del cerebro entonces descubrí eso de una manera muy insólita de lo verán en el libro y me llevó más o menos tres años y medio conseguir el golden ticket para que Lucas fuera el primer niño en recibir esa terapia cuando llegamos a la India después de una odisea un poco larga recuerdo perfecto que Guma nos dijo yo no les puedo garantizar nada o sea firmen acá me encantaría una sola cosa le dije que sostenga la cabeza tocaste todo el tiempo con la cabeza caída y ahora va a empezar la primera edad y me encantaría que sostenga la cabeza que no le tenga que poner un cuello de esos de accidente para que sostenga la cabeza y poder ver a la maestra ahora que empieza la primaria y a medida que fueron pasando los días sí vimos cambios muy impresionantes hicimos una resonancia magnética antes y después y se nota un cambio físico en el cerebro en materia hicimos una tractografía que es un estudio que mide las conexiones cerebrales o sea de punto a punto como si fuera un Waze te mide una ruta entonces de mi casa a la escuela es una ruta entonces la cantidad de rutas que tenía el lucro en el cerebro se triplicaron en una sesión en un tratamiento de 30 días con el Cytopro eso nos llevó a viajar cuatro veces más tres veces más al año ya fuimos cuatro veces ya y hacer una cruzada para que esa tecnología que es tan futurista y es tan increíble pueda llegar a México que también está contado ahí en el libro pero una de las cosas más maravillosas que tiene Kumar es primero la manera en que en que los indios ven a la medicina y vinculan muchas cosas de los Vedas centenarios con milenarios con la actualidad él dice yo no creo en enfermedades impurables creo en enfermedades no estudiadas o no investigadas porque hasta hace 100 años las infecciones eran incurables y de repente apareció la penicilina cualquiera de las enfermedades que vemos ahora incluido el COVID ahora está investigando una vacuna entonces no es incurable el COVID hay que analizarlo y ahora hay una carrera monstruosa de 25 laboratorios a ver quién encuentra la vacuna primero pero ojalá todas las dolencias y todas las enfermedades tuvieran esa velocidad y esa urgencia lo que necesitan es estudio necesitan a veces y él le cuenta muy bien como la interseccionalidad entre las carreras los médicos estudian solo medicina y saben a ver dolor de cabeza aspirina dolor de panza riopan y saben diagnosticar y darte algo para eso pero no miran a su alrededor de las otras carreras porque dice si Fleming hubiera pensado que 100 años antes que él ya los agricultores curaban las plantas con hongos a lo mejor la penicilina hubiera salido antes hay que mirar en otras carreras y él habla mucho de eso de no tener esta ceguera de taller cada uno en donde estamos y decir a ver cómo hacen los ingenieros para que un motor ande porque a lo mejor el corazón es un motor ¿qué pasa cuando un motor se para? ah bueno funciona así de esta manera y el corazón es un motor a ver si yo te digo que este motor rojo para ¿qué le harías? ¿cuál sería el switcher? ¿cuál sería la gasolina? ¿por dónde entra? ¿por dónde salen los escapes de gas? si empezamos a pensar las cosas de otra manera y eso aplica muchas cosas en la vida también podemos encontrar más soluciones sí y viendo justo esta interdisciplina pero también todo lo que afecta a esa persona ¿no? o sea porque no nada más es sí tengo que mezclar sino a ver ¿de dónde viene? ¿qué le duele? ¿qué preocupaciones tiene? ¿no? o sea también hay todos esos elementos que se vuelve súper complejo pero sí es un reto de pronto tener a todos los especialistas juntos hablando el mismo idioma oye Bárbara compártenos un aha moment ¿cuál ha sido? digo todos tenemos un montón seguro y en todo este increíble caminar de de aprender sobre la discapacidad de ayudar a tu hijo de crecer todos no nada más él tu otro hijo tu marido tú ¿no? o sea ir en este camino de la vida aprendiendo todos los días de una manera súper intensa seguro vives un montón de aha moments seguro 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 te caen muchos veintes como decimos aquí ¿no? todo el tiempo compártanos alguno que te venga hacia la mente creo que creo que esa creo que esa frase de Comar fue brutal fue una ajá me dijo no no todos son enfermedades hay disease a disorders una enfermedad es algo que entra de afuera hacia tu cuerpo un virus una gripe una hepatitis cuando el cuerpo hace algo mal no es una enfermedad es un desorden entonces no es correcto decir que la diabetes es una enfermedad la diabetes es un desorden de tu páncreas que en un momento dado deja de producir la insulina que necesita el cáncer no es una enfermedad porque el cáncer en realidad es un desorden de crecimiento irregular de una célula es tu cuerpo haciendo algo que no le tocaba hacer no te contagias de diabetes ni te contagias de cáncer no podemos tratar a los desórdenes como si fueran enfermedades ese es un error así como no podemos tratar un perro como si fuera un gato porque para tratar el cáncer es mucho más fácil tratar solamente la célula que se volvió loca a envenenarte el cuerpo entero con una quimioterapia no es lo mismo obligarte a tomar a aplicarte insulina o a bajarte los niveles artificialmente con medicina de la azúcar en sangre porque generalmente la gente que empieza a tomar pastillas para la diabetes para mantener circulada la azúcar a los 3 o 4 años suele tener un problema de riñones porque eso genera mucho calcio a nivel del sistema circulatorio que se aloja en los riñones que nadie tampoco te lo dice entonces decía tratemos a los desórdenes como desórdenes y a las enfermedades como enfermedades para las enfermedades hay medicinas que van por distintas vías pero a los desórdenes les demos un tratamiento diferente entonces creo ese fue mi aha moment de claro no es una enfermedad y la tratamos como una enfermedad y tratamos a muchas a las discapacidades también le dicen ay por esto de que está enfermo y la verdad que no tiene ninguna enfermedad la epilepsia se trata como una enfermedad y en realidad es un desorden eléctrico del cerebro ese fue mi gran aha moment yo nunca había pensado de esa manera y nunca lo había leído en otro lugar no sé ustedes pero yo dividir a lo que pasa a tu cuerpo en dos grupos lo que entra y lo que ocurre adentro me pareció muy revelador y creo que estamos como muy en el inicio de estas nuevas terapias y la técnica de Kumar es como muy muy innovadora y muy en sus inicios pero si se logra permear a más a más países y a más investigadores y a más universidades este concepto creo que es una rama distinta a investigar si logran sacar al cáncer como una enfermedad donde solamente los laboratorios están buscando quimioterapias para tratar y de paso es como si trataras de no sé una explicación que me acuerdo que él nos dio es como quiero quemar este árbol porque tiene bichos pero voy a quemar la manzana entera por la jugada no, no, no enfócate en el solo árbol que tiene esa enfermedad y a ver cómo lo arreglamos no hace falta hacer un incendio forestal la quimioterapia termina siendo un incendio forestal en el cuerpo cuando en realidad no hemos ido a los niveles más primarios y él incluso se va mucho más atrás cómo fue tu vida cómo fue tu infancia cómo fue el embarazo de tu madre o sea hay cosas que traemos dentro del cuerpo una situación de mucho estrés una situación de vida muy complicada o sea somos algo mucho más complejo que acaba de tener un sí exactamente tengo una bolita acá inmediatamente te voy a dar una quimioterapia que es fantástica este casco frío para que no se te caiga el pelo él decía a mí me parece aderrante que hoy existan el verdadero negocio de los laboratorios de tratamiento de cáncer es los efectos colaterales hay una droga para atender el tumor y cinco drogas para los efectos colaterales y ahí nos quedamos es todo lo grande que han investigado y hay millones y millones de dólares todos los años puestos en fundaciones que terminan no avanzando porque siguen viendo al cáncer como una enfermedad y no como un desorden qué plática nos has conmovido muchísimo pero ya para cerrar hay algo de lo que hablamos mucho Val y yo que es reconocer señales y poder integrarlas a lo largo de tu libro tú hablas de los dos hemisferios de Luca y cómo existe un hemisferio también en la tierra que es más racional y un hemisferio que es también más intuitivo más integral y hablas de muchísimas señales que se aparecen como en este primer encuentro que tienes una entrevista y resulta que te manda un señor que está dedicado al ganado que vizcaya y te manda al otro lado del mundo donde las vacas son sagradas y un señor que te encuentras en un elevador y te dice con la persona que tienes que ir y te ayuda a resolver el tema de alimentación de Luca que tuviste que viajar con miles de latas al otro lado del mundo para poder lograrlo y hablas de un Ganesh que se te aparece y para cerrar Bárbara me encantaría que nos platicaras cómo fue descubrir estas señales cómo fue para ti escucharte a ti ya esa intuición ya esas señales que a veces parece que no les hacemos caso porque no son racionales nosotros estamos con el tema científico y médico que investigamos y eres periodista pero de pronto se aparece un Ganesh ¿y qué le dice a Bárbara? bueno Ganesh es uno de los tantos dioses que tienen en el en el templo hindú Ganesh es mitad elefante mitad hombre y es es como el san expedito de este lado porque es el de los imposibles ¿no? una lepida de Ganesh que rompa los obstáculos y rompa los los límites cuando fuimos por primera vez a un templo de Ganesh porque digo estando en la India no era un templo es como estar en México y no comerse en los tacos entonces fuimos a un templo y nos sacamos los zapatos en la puerta Andrés deja también sus yo he ido de chanclas porque todo el mundo no ha ido de chanclas y ha ido de zapatos deja sus zapatos y cuando salimos se los habían robado y volvemos a entrar al templo y dijimos a ver a ver ¿cómo puede ser que nos robaron los zapatos? se nos dijeron que la India nadie roba y estamos no porta un templo y el suami el sacerdote del templo nos dijo los felicito es la mejor señal que pueden tener y yo qué bueno manejan ustedes los robos en este país no, no es en serio porque usted llegó a este país con muchísima carga y el que se llevó sus zapatos se llevó los problemas que usted trajo a este país usted trajo la India usted vino con muchos problemas en la India sí, tengo problemas todo el tiempo dijo bueno el que se llevó los zapatos se llevó sus problemas eso fue en el día 3 que estábamos en la India y empezamos a ver cambios en Lucas y empezamos a darnos cuenta de que volvíamos a México con un Lucas diferente y nos dimos cuenta que ese señor o señora que se llevó los zapatos se llevó buena parte del Lucas que nosotros habíamos salido de México a partir de ahí te soy muy sincera empecé a mirar para atrás las señales y me di cuenta hace a ver ¿cómo llegué yo hasta acá? por Vizcarra Vizcarra vacas 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 y empecé a darme cuenta que todo estaba conectado de una manera muy mágica si uno se pone a ver estamos tan enredados en cosas que no son casuales tanto y hay que hacerle caso a muchísimas señales y entiendo que somos racionales y que por supuesto hay cosas que son científicas y hay cosas que no no vamos a andar haciendo caso a las runas sobre qué nos tenemos que poner hoy de ropa pero si hay cosas que están dando vuelta que no nos damos cuenta señales y desde haber pasado con un ex novio que me peleo por esto pero si esto lo tenía siempre ¿cómo no lo vi? en su momento ¿no? o no me gustaba esta chamba por tal cosa pero no me gustaba nunca no es que de repente llegué y me encontré como una oficina diferente creo que le tenemos que hacer más caso a lo interior a nuestras tripas de cuando algo nos parece que es y cuando algo nos parece que no es tal cual tal cual seguir nuestra intuición ver las señales que estamos ahí todo el tiempo pero nos hemos desconectado es como que crecemos y nos desconectamos pero ahí está todo no, estamos todo el tiempo viendo en redes sociales qué pasa qué hizo qué no sé qué y no miramos a lo alrededor a las cosas que ocurren es es todo un viaje de verdad es un viaje en muchos sentidos este es un viaje al interior de mi casa es un viaje al interior de mi vida es un viaje que yo nunca me imaginé que iba a emprender a la discapacidad a la inclusión es un viaje a la aceptación que es tan difícil es es un viaje al que nunca hubiera renunciado gracias Bárbara ha sido un placer de verdad conversar contigo eres una inspiración gracias por luchar por la inclusión porque cuando incluyes haces un mundo mejor y lo que buscamos aquí es de hablar de cosas que no se hablan pocas veces hablamos de discapacidad y te agradezco muchísimo el hacerlo con el corazón en la mano me arrancaste un par de lagrimitas durante el episodio y te agradezco te agradezco mucho yo creo que Val también ha resonado muchísimo con esta plática y invitamos a todos a que lean los 12 misterios de Luca es un libro entrañable es un libro que si nunca han leído de verdad merece la pena darle la oportunidad porque es muy muy ligero a pesar de ser un libro muy profundo y donde te encontramos Bárbara si alguien te quiere seguir si alguien quiere estar más en contacto contigo si alguien quiere leer cosas aburridas también de negocios ahí estoy estoy en twitter en arroba vea de Bárbara guión bajo anderson es la misma dirección para instagram y me pueden encontrar en milenio tengo una columna que se llama nada personal sobre negocios y tengo un programa también de economía y finanzas que se llama milenio negocios televisión y nada muchísimas gracias gracias a ustedes por crear este espacio y con que logremos que de toda la gente que nos está escuchando una haga un cambio en su vida hoy han hecho una siembra fabulosa que buena plática acabamos de tener con Bárbara Anderson de verdad que nos pusimos en sus zapatos y es increíble poder compartir esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros y si fue así que hayas encontrado alguna jamomen por favor dale like califícanos y comparte con tus amigos y para estar al día con nuevos episodios por favor suscríbete y síguenos en redes sociales en instagram como arroba ajá punto mx nos escuchamos pronto yo soy Paulina Feltrín y yo soy Valeria Benavides y esto fue ajá si no 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 saludo